Buenos días estudiantes y padres de familia del grado 11, bienvenidos a su clase de lenguaje, motivarlos en este trabajo permanente, continuo, en avanzar en cada uno de los logros propuestos desde la Maya y desde el PreU. Hoy el tema a trabajar es la infografía, pero antes debo decirte que te dirijas a la pestaña de Cultura General y Palabras del Día para realizar el trabajo diario, motivarte a seguir en esta tarea y mucho ánimo, punto, podemos lograr. Entonces, busca tu cuaderno de lenguaje, escribe como título la infografía. Para ello, lo que debes saber es que en ciertos espacios hemos hablado de los textos continuos y de los textos discontinuos. Debemos saber que los textos continuos, cuando hablamos de la estructura que evalúa ICFES, son aquellos que desarrollan una idea, están construidos a través de párrafos o bien a través de estrofas y podemos identificar con mucha facilidad la intención del autor. En el caso de los textos discontinuos, están acompañados por imágenes y por texto. Podemos encontrar aquí afiches, tira cómica, caricatura y el tema que nos corresponde en el día de hoy, la infografía. Quedando claro la estructura que evalúa ICFES y es esa secuencialidad que vamos a encontrar en imágenes y texto, lo vas a escribir en tu cuaderno y vamos a conocer en primer lugar la definición. Después miramos qué se requiere para una infografía. Tercero, cómo se clasifican y por último, por qué es importante al momento de abordar la comprensión lectora. La infografía es el diseño gráfico en el que se combinan textos y elementos visuales. Quiere decir que yo me voy a encontrar con imágenes que van a estar apoyadas o estructuradas con ideas que son precisas, breves, pero muy significativas. Comunica información precisa sobre temáticas variadas. Es decir, que aquí voy a encontrar formaciones históricas, biográficas, deportivas, económicas, porque las infografías pueden utilizarse en cualquier ámbito del conocimiento. Pues esta lo que busca es llevar la información de una forma creativa y precisa para quien lo requiere. Y además emplea recursos que aproximan al lector a ideas o acontecimientos y esto responde a interrogantes como qué pasó, por qué ocurrió, dónde ocurrió, en fin. ¿Qué requiero para elaborar una infografía? Segundo elemento. Las partes son las siguientes. El titular, que es la información visual y textual. El texto es la explicación breve, lo más significativo, lo más relevante de esa temática que pretendo desarrollar. El cuerpo son los elementos que me van a apoyar. Ese texto pueden ser mapas, diagramas o todas esas formas visuales que permitan ser creativos al momento de organizar la información. La fuente, de dónde proviene. Y por último, el crédito, el autor o autores de esa infografía. ¿Qué característica puede tener una infografía? Características de la infografía. Es decir, que para considerarse que cumple los requisitos del lector, debe cumplir lo que voy a mencionar. Primero, funcionalidad o funcional. Es decir, que esta infografía debe ajustarse en cuanto al lenguaje que debe ser preciso y claro a las necesidades del lector. Segundo, la utilidad. Es decir, que debe emplearse o debe considerarse oportuna y útil al momento de jerarquizar la información en cuanto a las necesidades del lector. La visualidad. Como tercero, en este caso, es la combinación de elementos visuales, como su nombre lo indica, y texto. Y deja ver la parte creativa de quien la está realizando. La hipertextualidad hace referencia a la información en red. Es decir, cómo se ha seleccionado una información que se considera relevante e importante. El movimiento. Aquí debe entenderse no en su literalidad, sino que en la infografía hace referencia a cómo esa información da la idea de movimiento. La actualidad, vamos a mirar que esa información que he tomado debe ser reciente y actual. Es decir, que quien la va a utilizar debe saber que dichos estudios son realizados en tiempos no tan lejanos. La estética. Y aquí se pone en juego toda la creatividad de quien realiza la infografía. Entonces, se apoya en imágenes que sean muy ilustrativas, que la información sea pertinente, oportuna, y que llene las expectativas de quien las requiere. Debemos revisar que la infografía es para un público en general, ¿sí? Es masiva. Por lo tanto, debe emplear un lenguaje estándar que debe ser entendido por quien la lea. Bien, la universalidad hace referencia a los intereses que tenga el lector y que esto se ajuste a las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales. Bien, ahorita vamos a revisar por qué son importantes las infografías. ¿Para qué nos sirven las infografías? Primero, favorecen la comprensión de un tema ya que incluye textos e imágenes. Esto le ofrece al tema desarrollar agilidad y precisión. Permite que materias complicadas puedan ser comprendidas de manera rápida y entretenida. Y por último, debe ser sencilla, completa y bien diseñada para que profundice la información que requiera transmitir en ese momento. ¿Cómo se clasifican las infografías? Aquí vale la pena aclarar que estas pueden ser utilizadas por cualquier campo del conocimiento. Todo depende de las necesidades o intereses de quien quiera realizarlas o elaborarlas. Hoy les voy a compartir una serie de infografías, no siendo estas las únicas. Vamos a tener la infografía secuencial. Esta explica el paso a paso de un evento. Vamos a encontrar la infografía geográfica. Esta ubica una serie de acontecimientos en un lugar específico. Tercero, infografía de características. Estadísticas explican cómo se caracteriza el producto, cómo funciona. La infografía estadística, que es una de las más usadas, compara y pone en contexto un tema. Vale la pena poner en este caso como ejemplo los resultados o los últimos casos que vamos teniendo del COVID-19. Por ejemplo, ustedes ven cómo en el país se encuentran ciertos puntos y cómo van, digamos, aumentando las cifras de contagiados. Se están apoyando en algunos casos de infografía para decirnos por día cómo aumentan o cómo disminuyen, cuántos se han mejorado y el número de casos o de fallecidos. Quinta, biográfica. Como su nombre lo indica, nos habla sobre la vida de un personaje reconocido. Sexta, científica. Esta comparte información importante. Es decir, que aquí nos van a aclarar sobre los últimos hallazgos que se han encontrado en el campo de la ciencia y será compartida para todos los interesados. Y por último, la periodística, que informa sobre un hecho que es noticia. Bien, jóvenes, hemos trabajado todo lo referente a la infografía. Definición, por qué es importante, qué elementos requiero para desarrollarla, cómo se clasifica. Y ahorita debemos saber que nosotros, en pruebas que hagamos internas o externas, vamos a estar comprendiendo e interpretando textos icónicos. En el día de hoy quise compartirles la infografía. Ya saben que hacen parte de este grupo las caricaturas, cómic, tira cómica, en fin, todos aquellos elementos que están acompañados por texto e imagen. Espero que haya sido muy útil la clase en el día de hoy. Nos vemos en la próxima con Lenguaje en Casa. No olviden visitar la pestaña de Cultura General, la actividad de profundización que encuentran en el blog y los ejercicios de ortografía. ¡Feliz día!